A mí me gustaba desfilar y con el brazo en alto y cantando cara al sol, me gustaba, me sentía importante. Vuelvo a ver, formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros, impasible lo demás y están presentes en nuestro azar. Si te dicen que cariño me fui al puesto que tengo a ir, volverán banderas rinconiosas al paso alegre de la paz y traerán prendidas cinco rosas las flechas de envidiaz. Volverá a reír la primavera que por cielo, tierra y mar se espera. Arriba cuadras a vencer, en España empieza a amanecer. Corazón, corta la misa nueva, de todas las de compañeros, que añadirán las fuertes y creñeros, impasible lo demás y están presentes. Si te dicen que cariño me fui al puesto que tengo a ir, volverán banderas rinconiosas al paso alegre de la paz. Si te dicen que cariño me fui al puesto que tengo a ir, volverán banderas rinconiosas al paso alegre de la paz y traerán banderas rinconiosas al paso alegre de la paz y traerán banderas rinconiosas al paso alegre de la paz. ¡España, una! ¡España, grande! ¡España, libre! ¡Arriba España! ¡Arriba!